Hola. ¿Necesitas ayuda? No, no te preocupes. Gracias. ¿Y por qué te demoraste tanto en el mercado? Me quedé mirando las cosas en el mercado. Viendo los precios y todo lo que tenía que comprar. Coqui, tengo que hacer el almuerzo. Pero... solo quiero mirarte. Te amo. Si necesitas ayuda, voy a estar arriba con los muchachos. Solo me llamas. No me tienes que decir nada, Charo. Tú estás así por el profesor. ¿Qué te dijo? Nada. Mírate cómo estás, chica. Se me declaró. ¿Qué? Se me declaró. Ay, que super hijo sé. ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, nada. Me estoy corriendo como una tonta. Ay, pero es que claro. Qué situación tan complicada. Ay, Charo. ¿Tú qué harías en mi lugar? Bueno, a ver. Mira. Yo... Yo me pararía frente al Coqui. Así le daría la cara. Y le diría la verdad de la milonga, Charo. Le diría que... Que siento atracción por otro hombre. Pero... Pero si eso no es verdad. No es verdad. No, Charo. No dejas de pensar en él. Todo el tiempo está como colgada. En este momento hay dos mujeres en ti, Charo. Una mujer que siente que tiene que hacer lo correcto. Y otra mujer que... Ya no sé. Que es una mujer apasionada, salvaje, que quiere vivir su pasión al máximo. A ver, ya. No. Olvídate. Yo estoy contigo, hermana. Yo estoy contigo y te acompaño en todo esto. Gracias. 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 Y maja eres, mamá. Cálmate, Pancho. Que nos están mirando. ¿Quién? Yo, Manco Capac. ¿Con qué derecho irrumpes en el sueño de mamá? Sí, ¿con qué derecho? Soy yo, tu amado. ¿No me reconoces? Pero este es mi sueño. Vete y déjame soñar. Vete. 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 Déjame soñar. Charo, Charo, despierta. Soy yo. Charo. Charo, ya. Despierta. Cuqui. Perdóname, perdóname. No, 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 no. No me pidas perdón. Estaba soñando. No pasa nada. ¿Dije algo mientras dormía? No sé. Estabas balbuceando algunas cosas que no se entendían. Pero ya, vamos a dormir. Sí, mejor. Sí, ya. ¡No! ¿Qué pasa ahora? Es que no tengo sueño. Ah, eh, ¿necesitas relajarte un poquito? Ay, no, me duele la cabeza como no tienes idea. ¿Otra vez? Ay. Mañana debemos ir a ver al doctor, ah. ¿Al doctor por qué? Sí, para que nos vea y nos diga por qué esos repentinos dolores de cabeza. Además de tu nerviosismo y además ahora de la falta de sueño. ¿Y por qué dices que estoy nerviosa? Charo, te conozco. Mejor voy por un vaso de agua. No, no, yo te lo traigo. No te preocupes, mi amor. Tú descansas. Yo voy a ir a la cocina. No, 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 no. Ay, Dios mío, no quiero dormirme. No quiero soñar más con él. Ay. Ay, Dios mío, no quiero dormirme. Ay. ¿Qué tal más? Ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mamá, vente conmigo, deja manco y vivamos nuestro amor. No, no, por favor, no, no, no. Mejor voy a caminar, pero no tiene. Ay, Dios mío, ¿qué haces? No, no, por favor, no, no. Basta. No, 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 no. ¿Qué pasó? Explícanos tú, ¿qué haces durmiendo en el sillón? Si el Coqui te sacó del cuarto, avisa para sacarlo de él por la ventana. Coqui, ¿sigues metido en negocios ilícitos? Tito, por favor, no digas tonterías. Coqui, ¿volviste a hacer esas cosas? A ver, a ver, a ver, ¿por qué si Charo duerme en el sillón yo tengo la culpa? Porque eres el hombre. Haz lo que le espera a Don Gil. Todos los hombres son iguales, menos mi Gilguerito. Nadie me echó de ningún lugar, simplemente que no tenía sueño. Ya ven, les estoy diciendo. Bueno, entonces salí a caminar un poquito por la casa y finalmente me ganó el sueño aquí. Qué bueno que estés bien, Día. Bueno, yo sí me tengo que ir al policlínico. Ahorita les preparo esos desayunos. No, 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 no. Olindita ya nos atendió. Nos dio tanta pena verte dormida que no quisimos despertarte. Por cierto, Olinda, el desayuno espectacular, ¿eh? Tampoco es tan gran cosa, ¿ya? Hirvió un poco de agua y frió tres huevos locos. Bueno, pero quiero trabajar. Yo no te voy a dar esa vaina. Si estás bien, entonces me voy al taller. Eh, yo voy a calentar al Carmelo. Nosotros nos vamos a la bodega. ¿Por qué no me dices lo que está pasando? Porque no pasa nada, Koki. No sé. Supongo que... que es algo hormonal. Ok. Como tú digas. Chau. 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 ¡Suscríbete!